Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Ford Bronco Heritage Edition y como dice aquí el título, aún más irresistible bueno, la esencia del clásico todoterreno Bronco del año 1966 se traslada a las nuevas versiones Bronco y Bronco Sport con estas versiones limitadas con gráficos retros y parrillas de color blanco y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, la historia posee una forma divertida de repetirse y Ford se aseguró de tocar todavía más el corazón de los más nostálgicos fanáticos de su modelo Bronco al presentar unas nuevas versiones especiales para el nuevo Bronco y Bronco Sport con un look que rinde honores al Bronco original año 1966, los Bronco Sport Heritage Edition y Heritage Limited Edition serán los primeros pero también existirán variantes para el Bronco tanto de 2 como de 4 puertas que van a llegar más adelante durante este año bueno, tanto el Bronco como el Bronco Sport Heritage Edition se basan en el nivel de equipamiento Big Ben por lo que el Sport posee el bloque EcoBoost de Ford de 1,5 litros que tiene como potencia 181 CV mientras que el Bronco Heritage Edition más grande viene con el EcoBoost que tiene 2,3 litros y como potencia tiene 300 CV bueno, junto a una caja de transmisión manual de 7 marchas o una automática opcional de 10 velocidades bueno, los modelos Heritage Limited Edition más costosos se basan en el tope de línea Badlands por lo que el Ford Bronco Sport se presenta con un EcoBoost que tiene 4 litros y tiene como potencia 250 CV y el Bronco luce el EcoBoost tipo B6 que tiene 2,7 litros y 330 CV y bueno, la comparación de estos coches de edición especial con sus contrapartes la gama Bronco deja en claro que los compradores van a pagar una prima importante por lo que es básicamente un paquete de apariencia aunque sea genial y bueno, en los Estados Unidos ya se presentó el Bronco Sport Heritage Edition que comenzará con un valor de 34,245 dólares en comparación a los 32,770 del Bronco Sport Big Bend en el que está basado, mientras que el Bronco Sport Heritage Limited comenzará con un valor de 46,250 dólares en comparación con el precio inicial de la versión Badlands que cuesta 38,830 dólares en cuanto al Bronco, la versión Heritage comienza con un valor de 45,900 dólares en comparación con el precio original del Big Bend que cuesta 37,380 dólares y el Bronco Heritage Limited comienza con un valor de 68,490 dólares un gran paso adelante respecto al precio inicial de 46,090 dólares para la versión Badlands pero también se habla acá de la parte estética que sin duda es lo más llamativo de estas versiones especiales el Bronco Heritage Edition estará disponible con versiones de 2 y de 4 puertas los trabajos de pintura bitono poseen detalles en Oxford White o sea, Oxford White, eso quería decir incluso con techo rígido la parrilla y la rueda de aluminio que tienen 17 pulgadas bueno, una franja lateral en la carrocería completa al estilo clásico del Bronco de los años 1960 y bueno, existirán 5 opciones de pintura base para la Heritage Edition mientras que los compradores de la Heritage Limited estarán inicialmente limitados al exclusivo Robin Egg Blue mientras que se relaciona con el color Arcadian Blue del modelo original del Bronco a finales del año 2023, según asegura Ford se ofrecerá un segundo color de pintura en el Limited el Yellow Stone que recuperará el tono Prilly Yellow del año 1971 el estilo retro posee una parrilla de color blanco con la inscripción Ford con color Race Red un techo blanco y un juego de ruedas blancas solo las ediciones Limited pueden equiparse con llantas limitadas con color negro brillante el Limited más caro también posee emblema de guardadaros con el nombre en metal asientos con tapicería en cuero a cuadros y logos del Heritage Limited dentro de la consola y bueno, lo que es mucho más interesante de aquellas características cosméticas es el conjunto guardabarros cuadrado inspirado en la área de los 1960 ensanchados para acomodar un ancho de vías ligeramente ampliados según la mismísima Ford y bueno, el paquete Sasquatch con su versión HOSS suspensión de estabilidad o terreno de alto rendimiento también es estándar en la versión Heritage Edition y bueno, no existía un Ford Bronco Sport como esta en los años 1960 pero eso no impedió que Ford también hiciera versiones retro para este nuevo modelo de todos modos bueno, los coches Bronco Sport los coches Bronco Sport Heritage tienen como asientos especiales poseen asientos especiales de tela escocesa que según Ford se inspiraron en los asientos de tela de los Broncos de los 1980 la versión es Sport Heritage poseen 7 opciones de pintura mientras que la Limited, que es la más cara va a estar restringida a una selección de Robid, X-Blue, Yellow, Storm, Metallic o Peak Blue y bueno, los acentos de pintura X4Y poseen aquí también la parrilla con las letras Race Red Bronco aparte de ruedas de aluminio Oxford Wide con 17 pulgadas franja laterales en la carrocería y un techo también pintado con blanco la Heritage Limited agarra logotipos Bronco de metal en el guardabarros en las llantas de 29 pulgadas perfectas para todo terreno aparte de los asientos tapizados en cuero y los logotipos especiales en la sección interior también cabe señalar que si bien cualquiera puede pedir un Bronco Sport en uno de los dos paquetes Heritage Edition las ediciones para el Bronco común y corriente solamente van a estar disponibles al principio para los compradores que ya poseen un pedido abierto para una camioneta Bronco debido a su alta demanda el año siguiente Ford promete que estará disponible para cualquiera que quisiera pedir uno se vive en un mundo loco por los coches Bronco y sin duda existirá mucho interés y bueno, con esto me despido adiós, que a mi fuera chao